Me da muchísimo gusto saludar y estar aquí de nueva cuenta al padre Armando, Armando Sánchez, de aquí de la iglesia de San Isidro. Padre, este tema lo traigo desde inicio de esta semana. Lamentablemente, los suicidios se siguen suscitando en nuestra región, en nuestra comunidad, que pone en alerta a todas las familias. Ayer, en menos de cinco horas, dos suicidios consumados. Padre, ese mensaje a la comunidad, por favor. Sí, mis hijos, pues estamos orando por todos esos casos, personas, situaciones, jóvenes, adultos. Incluso traemos lo del niño que pasó en Torreón, que vemos que estas cosas son tan lamentables. ¿Qué sería el mensaje, mis hijos? Primero, que estamos en una lucha. Es una lucha muy fuerte. A veces salimos victoriosos, a veces perdemos, a veces nos gana el mundo, nos gana la depresión, nos ganan los problemas. Y por eso es que tenemos que estar fuertes. Y aquí es la unidad de la familia, la unidad con Dios. Y también, ¿verdad? Para que podamos tener trabajo, tener el sustento diario. Todo eso le quita a la gente, mis hijos, muchas veces, la tranquilidad y la paz. La falta de seguridad, tanto de salud, tanto espiritual como económica. Entonces, pues es algo que tenemos que abarcar toda la sociedad, ¿verdad? Fuentes de trabajo, dignos, unión familiar, que ahorita estamos las familias muy, muy... Unas luchas tremendas, ¿verdad? De situaciones donde nos dividimos como familia. Y lo otro es agarrarnos siempre de Dios, ¿verdad? Yo digo que son los tres pilares. La familia, nuestro Señor, y tener, pues, la salud y el sustento diario, que nos va a dar, pues, un poquito más de tranquilidad. Pero sí, el mundo está muy convulsionado, requerimos cada vez de más apoyos. Y, pues, darnos la mano todos, darnos la mano, ver a tiempo aquella personita. De hecho, a mí, mis hijos, aquí me llegan personas al borde del suicidio. Entonces, uno tiene que estar... O voy a ver personas a sus casas y... Pues, la verdad, mis hijos, me ha tocado salvar muchas, muchas personitas. Y a veces no es uno atento y se le pueden ir, ¿verdad? Entonces, tenemos que ayudarnos, auxiliarnos unos a otros. Yo creo que debemos estar, pues, en constante comunicación en el hogar, con la familia. Porque, pues, me ha tocado, lamentablemente, cubrir varios casos de este tipo en el que la persona amenaza o ha anunciado ese posible suicidio al arrebatarse la vida con anterioridad. Y yo creo que desde la primera vez, padre, debemos de actuar, ¿no? Debemos de canalizarlo o canalizar a la persona con la estancia correspondiente. Sí, fíjate, a mí me da pena que a veces, cada vez trato de estar más pendiente porque ya es una personita apurada y yo tengo otras urgencias y cosas. Y no, ya trato de, a ver, pase tantito, ¿de qué se trata? Y te das cuenta que estaba un... Nada menos, ayer me llegaron unos papás preocupados por un hijo. Sí, venga, pásenle. Y ya les daban, tienes que escuchar porque a veces piensas uno que es algo muy sencillo y se les van. Y aparte sí pedirles yo aquí públicamente, mis hijos, una disculpa porque a veces no atiendo al momento muchas situaciones porque estoy muy saturado, pero no es una disculpa, ¿verdad? Simplemente, sino es, yo les voy a apoyar. Como los doctores a veces también se sobrepasan, las instituciones de salud, pero tenemos que darnos el espacio. Entonces yo quiero hacer, me comprometo a hacer más el esfuerzo para no dejarles sin alguna tensión. Ayer fui a ver una amiguita enfermita, no amiguita sin pueblo, amiguita en el sentido de espiritual. Claro. Y me dice, ay, padre, ¿cómo se va a desear? Porque ya la tenía en la lista hace meses para irla a ver a la enfermita esa. Y pues casi me regañan. No, ya es cuando ya las atiendes y todo, pues ya se desahogan. Pero sí, a veces uno tarda, mijo. Y a todos ustedes, mis hijos, pues no queda más que darnos la vida, gastarnos. Y yo sé que me falta, pero lo que esté de parte aquí nuestra, invitar a mis compañeros, a todos los medios de salud, a toda la familia, que todos veamos unos por otros. Yo les decía ayer en la misa de sanación, ¿verdad? Cómo el Señor iba expulsando demonios, iba sanando. Y les digo, ustedes hagan lo mismo, ayúdenme. Ustedes son los brazos también de la iglesia del sacerdote para hacer más bien a todos. Así como dices tú, todos juntos colaborando. Creo que podemos sacar más adelante a muchos, muchas personitas que están pues luchando por la vida, tal cual. Sí, padre. Por último, me comenta de que ha recibido usted a personas con severos problemas sentimentales, mentales, qué sé yo. ¿En qué estatus se encuentra más el problema? Estatus social, en lo social. Parece ser que esto nos está respetando, el estatus social, en la sociedad. Sí, 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 mira. Ciertamente, la clase baja es la que sufre muchos de este tipo de golpes y lo canalizan muchas veces en ese suicidio lento, que son los vicios, las drogas y el alcohol. Es un suicidio lento, ¿verdad? Y luego, en la clase media me toca muchos casos de, incluso varios hombres me han llegado que sufrieron de infidelidad y que los dejó la mujer y esto los hunde. Entonces he tenido, gracias a Dios, que decirles a mis hijos, pues vamos a animarnos. Y en la clase alta, mi hijo, pues se ve de otro tipo, ¿verdad? De situaciones, pero a todas las tres áreas nos lastima y nos pega. Nadie estamos exentos. Nadie. Entonces, creo yo que los que acuden un poquito más aquí conmigo son de la clase media. Clase media. Clase media baja. Y así me han llegado de todas las áreas, mis hijos. Muy bien. Padre, pues yo le quiero agradecer mucho que me haya obsequiado estos minutos. Sé que es un hombre muy ocupado. Y pues yo le agradezco muchísimo. Este mensaje se extenderá a todo el mundo. No sé con qué desee terminar esta entrevista, padre. Pues primero, mis hijos, que no nos desanimemos. Lo peor, dice el Papa Francisco en una de sus cartas, Entonces, cuando empiezas la lucha con miedo, ya perdiste la mitad de la batalla. Entonces, es no bajar la guardia, no tener miedo, y vamos a ganar en el nombre de Dios y vamos a luchar. Entonces, el mensaje, mis hijos, es firmes, fuertes y seguros. Así vamos a hacerle. Gracias, padre. De nada.